Hola, hola mis amigos, los saluda su amigo de siempre, sonido vampiro, el amante del bajo Andalas, Texas. Acabamos de llegar después de este evento que tuvimos ayer sábado y domingo. Acabamos de llegar y la verdad que estamos, estamos la verdad que bien cansados, desvelados, ven, todavía tenemos ojeras, bueno pues la verdad no se equivocaron, si vieron bien las palabras, si vieron bien el título de este corto video. Bueno, básicamente como dice, me falló el audio, la verdad que el evento de anoche estuvo muy bueno y la verdad antes de continuar quiero pues felicitar a toda la gente bonita que nos acompañó, la verdad que estuvo de agasajo, toda la gente bailadora, la verdad que bailaron de agasajo, se divirtieron y la verdad que estuvo de agasajo. Ayer tuvimos un evento y la verdad que sí, sí, estuvo muy bueno, pero también sí me siento un poco mal porque la verdad que sí le, yo siento que ahora sí le fallamos al público sonidero de Dallas porque pues vas y pagas una entrada, verdad, y vas y pagas para ver un equipo de sonido se escuche bien, verdad, pero ayer la verdad que la temperatura subió y la verdad que tuvimos dos fallas, tuvimos dos fallas, que fue lo que pasó, ya hasta el último me di cuenta y lo pudimos recuperar, nos falló pero lo pudimos recuperar, no nos dimos por vencidos porque recuerden que todo lo que se hace con sonido gaviota y sonido vampiro es no darnos por vencido en el sonidero, ayer se los amplificadores de los drivers se calentaron y se apagaron completamente, los amplificadores, el amplificador de los medios se calentó y se apagó, eso fue lo que nos pasó y la verdad que no nos dimos por vencidos, sólo quedaron las trompetas tocando y el bajo, entonces bueno así continuamos con ese evento y bueno pero como les digo no nos dimos por vencidos, pudimos recuperar otra vez los amplificadores, los drivers pudimos recuperar el amplificador de los medios, se volvieron a activar y la verdad que se puso de agasaco, la verdad y quiero dar las gracias a toda la banda sonidera que nos acompañó, la verdad que mil disculpas porque les fallamos en el equipo de audio, normalmente siempre cuando sonido vampiro y si no es de gaviota vamos a tocar y cuando llevamos equipo de audio, siempre varios días antes probamos, checamos los cables, checamos amplificadores, el mismo audio que ven, que llevamos y conectamos, es el mismo que conectamos aquí en casa, verdad todo, lo mismo y todo marcaba muy bien, desconectamos, cargamos audio y ese fue el problema que tuvimos, pero bueno como les digo no nos dimos por vencidos y pues la banda sonidera que nos acompañó de Dallas Texas, pues se dieron cuenta y la verdad que también apoyaron siendo pasivos, verdad, pasivos la verdad que se los agradezco, yo de antemano si la verdad me da mucha pena porque en lo personal no me gusta que falle mi equipo de sonido o el equipo de sonido de gaviota porque pues eso lo hacemos con cariño para ustedes y recuerden que siempre que se hace un evento sonidero es para ustedes, como les decía cuando ustedes van a pagar una entrada quieren que se escuche un equipo de sonido bien, verdad, entonces en esta ocasión se escuchó bien, después nos falló y otra vez lo volvimos a recuperar, ya se escuchó bien otra vez, pero en ese lapso que nos falló sí, la verdad sí, la verdad que qué pena, me da mucha pena pero bueno, recuerden que pues todo esto es en vivo y en vivo pasan muchas cosas, verdad, así es que bueno, gracias por su paciencia, pudieron, siguieron, a pesar de que estaba fallando dos o tres temas, en esos dos o tres temas ustedes los siguieron bailando pero en ese tiempo de tres canciones pudimos recuperar otra vez el audio correcto, pero bueno, es algo que así pasa, así es que bueno, tal vez como les digo, siento que los defraude, les pido mil disculpas y bueno, estamos trabajando sonido gaviota y sonido vampiro, estamos checando qué fue, qué pasó con esos amplificadores pero bueno, vamos a tratar de resolver esos detalles para que no vuelva a pasar y de esa manera pues se diviertan ustedes, verdad, cómo ves gaviota, gaviota ya veía que me puse nervioso y ya creo que le daban ganas de echarme un bote de agua frío, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, andamos bien rocos, ya saben el humo que el vampiro estuvo eche y eche humo, eso entonces el humo afecta, verdad, pero bueno, pues ya llegamos a casa, llegamos todo bien bailaron muy bien, la verdad que de agasajo, los clubs de baile, bailan bien profesionalmente el público bonito que bailó, toda la banda sonidera de Dallas Texas, los felicito los felicito, siempre los he felicitado porque pues se desempeñan muy bien bailando, verdad gaveta, los clubs de baile bueno y gracias por la paciencia de que nos tuvieron porque las fallas de audio pero bueno, recuerden que, una disculpa nuevamente, recuerden que en lo personal, no hablo por los demás en lo personal, no me gusta que falle mi equipo de audio, así es que, bueno, pasó, lo recuperamos se terminó el evento al 100% como debería de ser, todo bien en orden, no hubo problemas, todo bien toda la banda se bailó, chuparon, comieron, la verdad que de agasajo, jóvenes y bueno, no me queda nada más, sino de menos que retirarme con ese video vamos a, hoy domingo, ya son las 7 de la mañana hoy domingo vamos a preparar los videos para subirlos a Facebook y a Youtube para que se vean como bailaron, bonito, bonito, para allá, para acá, sabroso, sabroso con el vampiro de Dallas Tejas, el original, el amante del bajo bueno, recuerden que los sonidos nos debemos al público, verdad si, sin el público, nosotros los sonideros de plano, creo que no existiríamos, verdad gaveta no, no habría sonidos, entonces los sonidos estamos porque el público, el público de alguna manera crea a los sonideros, el público nos presiona nos presiona, sabes que, quiero que tu audio se oiga bien quiero que escuchar buenos temas musicales entonces nosotros sentimos esa presión y lo hacemos verdad, pero lo hacemos con gusto, con cariño para ustedes para que cuando escuches tu tema favorito, pues lo bailes, lo goces, le des una vuelta con tu chica, con tu chico y se diviertan, así es que recuerden, si en público no hay sonidos, se nos va la voz verdad gaveta, se nos va la voz estamos roncos, gracias a todos ustedes para Musas Sonideras para Reinas Sonideras para quien más Musas Sonideras para Reinas Sonideras para el club de baile de sonido vampiro las chicas de los ojos rojos que allá estaban en la esquinita en la esquinita estaban fumando puro campechano, puro campechano sabroso, sabroso, así es que gracias a todos ustedes gracias a toda la gente se les mandó un mensaje a todas las personas que se les mandó un mensaje en lo personal lo contestaron y bueno, son muchos muchos mensajes que mandó Sonido Vampiro y Sonido Gaviota gracias por recibirlos y la verdad que les doy las gracias a todos ustedes también la gente que que no les mandé mensaje verdad, pero también este bienvenidos y gracias por el apoyo a Sonidero Ceoane la página oficial de Sonidero Ceoane la página oficial de Dallas Texas gracias a toda la gente que apoya a Sonido Gaviota toda la gente bonita que apoya a Sonido Vampiro esperemos que les haya gustado la iluminación que estrenamos de Sonido Gaviota unas palabras Gaviota nada más que darle gracias a todos por su apoyo de siempre de verdad que pues no queda más que decirles no gracias no tengo más palabras porque últimamente bueno por siempre desde que estamos en este ambiente hemos tenido apoyo pero recientemente he sentido más más el apoyo de toda la banda sonidera y de verdad que yo Sonido Gaviota les doy las gracias y pues esta vez no tocamos pero por ahí me preguntaban que cuándo así que por ahí esperen esperen la felicidad vamos a estar también echándole sabor ahí a la catedral del sabor ahí está jóvenes palabras de Sonido Gaviota bueno gracias a toda la gente que hizo acto de presencia anoche en el evento de ahí en el salón del botanero bueno pues bueno una vez más nos disculpamos por las fallas del equipo de audio pero aún así sabemos que te divertiste así es que y bailaste sabroso y chupaste eso es bueno se despide su amigo de siempre Sonido Vampiro el amante del bajo de Dallas Texas directamente desde la tierra del bajo Dallas Texas jóvenes nos vamos Camil fuera